Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal perdonad que este con fondo con maletas y tal porque claro, tengo las luces instaladas delante de la mesa de ganador que es donde hago los directos aunque últimamente no hago muchos directos porque estudios el caso es que me di cuenta hace muchísimo que no hago vídeos de abriendo cosas que pido yo no compro tanto, pero bueno por daros una información y voy a abrir un paquete y otro ya lo vi ayer pero no me di cuenta el caso, me llegó un álbum de fotos para poner las fotos de la Polaroid de las Polaroid mini y ha sido una decepción por eso os lo enseño para que no compréis lo mismo me llegó así tieso y luego tú tienes que doblarlo para hacerle la formita que tú dices, bueno ni tan mal, que mono, no sé qué aquí le puedes poner una fotita porque tampoco tengo tantas impresas pero claro, cuando le abres te das cuenta de por qué era tan barato porque es un simple cartón simple cartón y con una funda de plástico como quien tiene un libro y luego las hojas ahí cosidas y es en plan que fuera plastiqueta me lo esperaba por el precio pero no sé tío que no sea que le puedas quitar la funda no sé tan así ay no sé no me ha gustado bueno veis que entran tres por por página y ya y yo no sé cuántas entran la verdad la pondré luego al editar porque no recuerdo cuántas entraban y sinceramente un poco meh porque estas cosas de cartón aquí en Galicia te duran cero coma por lo menos en vivo porque estaba súper húmedo todo por culpa bueno de estar al lado del mar bueno no se ve pero miras por la ventana y hay mar y me llevo esta cajita pequeñita que técnicamente es más carretes que ahora mismo creo que solo me quedan tres 1,2,3,4,5,6 me quedan solo cuatro fotos en el carrete que tengo en metido en la impresora que es el mismo carrete que os lo enseñé en el anterior vídeo la verdad y me llegaron algunas que compré compré en Aliexpress compré de estas de dibujitos la verdad porque están más baratas que compras de otro lado y luego si quieres comprar las blancas evidentemente Aliexpress o compras un paquete de no sé 100 o así te salen muy bien de precio que va a ser que luego lo próximo que compre me voy a comprar tantas de dibujitos que al final es más caro de un privil claro bueno pues en esta cajita el Fit TV Wonder viene dos paquetes bastante bien y me compré las de Alicia de País de las Maravillas de Disney y esta que creo que solo se vende allí en Japón pero bueno lo compré en Aliexpress que es de una edición limitada que es de edición Japan Design que son súper bonitas que tienen diseños tradicionales perdón tienen diseños tradicionales japoneses y en rojos en rojos y blancos y bueno si encuentro una foto la pongo porque la verdad no es fácil de encontrar la foto del dibujo este y no mucha gente la ha comprado así que debe ser porque solo se vende allí viene inglés viene inglés japonés coreano viene en castellano si 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 bueno es la caja de siempre eso también si es que el texto es el mismo aquí la única diferencia son los logos aquí se ve una señora ninja no se por qué bueno señora un señor no se no quiere jugar y aquí tiene el logo de Disney pero por el resto es un carrete normal como todos de 10 10 fotos bueno y aquí si que podéis ver un poco como es es este diseño todo el rato uy perdón no lo enfoco bien no lo enfoco bien este diseño a ver no por favor este diseño ignorar mis uñas mal hechas por favor los 10 son de este diseño en cambio este va cambiando los patrones todos en rojo y blanco pero van cambiando los patrones ya os iré enseñando y eso edición limitada nihon no se que pone es que aquí bueno pues edición limitada solo a japón pero vamos churísimos y yo creo que hay uno también de china puede ser no se hay varios de disney de la kuma y cosas de estas pokemon de pokemon algún día y nada por hacerme el capricho me compré estos dos carretes de dibujos pero ya os digo que voy a comprarme ya ahora blancos y eso y compraré no se un paquete de 100 o lo que se y bueno por si no visteis el anterior video yo los estoy usando con esta impresora no tengo la cámara estoy usando la impresora la instas mini link que lo que necesitas es un smartphone de igual si ayos o android y con la aplicación vas imprimiendo y lo bueno que tienes es que puedes ajustar un poco te permite imprimir solo la foto que tu quieres etc etc y lo compré de segunda mano en un amazon de warehouse y muy bien todo y si queréis ver como funciona pues si sale anterior video y ya me callo que solo eran dos estas dos cositas bienvenidos a un haul mask hoy me ha llegado un paquetillo mientras me ha estado haciendo las uñas arriba la guardia no se exactamente tiene pinta de ser de aliexpress que es lo que estoy esperando que yo recuerdo pero así plano no se que no estoy esperando nada plano que recuerde bueno vamos a ver que es ay me ha metido dos paquetes en uno bien o sea son dos paquetes doble sorpresa entonces ya se lo que es es la pinza que ya lo estaba contando mientras estaba haciendo el video de las uñas que seguramente porque escuché el timbre me ha llegado la pinza cuando estaba arriba haciéndome las uñas y que vendría bien pero bueno me ha pañé bastante bien eran pocas uñas aquí tenemos vale menos más que no me cargue la bueno si un poco las bolsas me ha pedido lacre porque se me está acabando este ya lo tenía lo estoy usando desde hace bastantes años el moradito este bueno vienen cacharitas yo y dios lo que tienes que hacer es depende del sitio que vas a usar yo por si son pequeños uso dos de estos si va a ser el otro que tengo los más grandes uso cuatro tengo una cucharita bueno yo llamo cucharita pero se llama la cucharita pequeña donde me entran dos y otro donde me entran cuatro lo tengo ya super fichado no tengo ya tanta gente con la que escribirme pues pocas veces lo uso la verdad y si voy a mandar por correos como le pongas más blacre y hacértelo guay te cobran más porque claro ya no está dentro de las cartas normalizadas y luego me vine un poco arriba y me pedí este purpurri para tener un poco de todos los colores para hacer cosas más divertidas uy y vienen trocitos que no son hexagonales se los debían colar bueno y nada esto está bastante baratito en aliexpress lo consigues fácil es que morados como es mi color favorito lo uso mucho pues por eso me he comprado un paquete solo de morados lo que pasa es que yo estoy pensé que me he comprado de colores pastel bueno me vale igual tiene color ince pero bueno y luego el siguiente es la pinza yo lo tengo yo que es la pinza y ahora me falta solo por llegar el poligel he pedido un bote pequeño de poligel para probar a ver si es lo mío ya que estoy tan convencida de cambiarme al poligel con las uñas pues me pedí un bote que me costó ni dos euros y no viene nada más no solo la pinza solo viene la pinza y esta pinza es para los dual form básicamente que lo he quitado tú te pones el dual form lo colocas bueno voy a poner una uña y tal pichas con la pinza y se te sujeta y como se te sujeta y como soy medio larga así pues puedes darle aquí aplastar por aquí y es más fácil entonces pues mira no pieta es lo justo para sostenerlo no pieta me gusta me gusta porque tampoco tiene mucha ciencia tiene una pinza y nada y esto es todo hola de nuevo bienvenidos a mi canal estoy con el fondo feo porque ya sabéis estoy grabando a dos horas a hacer un examen así que rapidito rapidito donde tengo las luces con todo el setup del directo y lo nada he hecho un pedido súper rápido este fin de semana bueno súper rápido pero poquita cosa a manicura 24 porque tenía rebajas y lleva muchos años retrasando me falta pegamento de tip pues llevo no sé cuántos años sin pegamento o sea no puedo pegar ni piedras ni tips ni nada llevo no sé cuánto o sea me falta un montón de cosas pero qué pasa me diréis pero no vete una tienda de tu ciudad y compra el problema es donde venden cosas para uñas acrílicas o así gel o cosas así un poco profesional no venden porque yo he intentado incluso vieron una en mi calle no venden a gente que no es profesional del sector entonces la única opción es con estos sitios de internet donde no venden al por menor pero claro no voy a pedir solo un pegamento de tips de dos euros sabes o sea gasto más el gasto en vía entonces pues hay que esperar a juntar muchas cosas para hacer un pedido mínimamente decente y claro al maquillarme sí bueno sí al hacerme las uñas solo para mí sola pues tardo un montón en gastar cosas tampoco tengo tanta aunque quiero reducir la verdad estoy con la tijera de punta redonda a ver si debe haber bueno el caso no se lo dije tenía el descuento este fin de semana y dije vale ahora es el momento porque tenía apuntadas varias cosas que necesitaba Dios como encima se me está acabando se me está acabando y caducando el monómero porque caduca ya en abril vale viene así súper empaquetado súper bien no se pone nada bueno es un poquito una cosa pero nada más y os voy a enseñar lo que pedí bueno un plastiquito estos de burbuja pedí toallitas que se me está acabando bueno para hacer las uñas para quitar esto es un paquete de 500 unidades y he pedido un formato distinto al que tengo que el que tengo es pura célula no sé si es una mierda porque se hacen gurruños y se hace grumos se les hace este es distinto es de estas cuadradas con esto se puede ir para un lado puntito ay no viene súper cerrado no hay que abrirlo con tijera pues no las voy a abrir de momento porque aún tengo un poco de las otras y las voy a acabar y estas creo que teóricamente no se desintegra y no hacen bolilla y duran más entonces para bueno para todo usar alcohol y retirar excesos polvitos y tal pues eso luego pedí un frasquito de 250 de monómero que tenía antes era de medio litro ¿por qué pedí solo 250? porque como ya me queda bastante poco acrílico yo creo que quizás con esta cantidad y lo poco que me queda ya me lo cabo y si no pues pediré otro de 250 aunque es más caro pedir más pequeño que más grande es que como ya quiero acabar lo que me queda y no voy a comprar más acrílico no quiero arriesgarme a gastarme sí me sale el ahorro en los mililitros pero si luego voy a tirar más de la mitad pues al final no ahorro que gasto más entonces esto de 250 mililitros de monómero te cuesta 10 euros la verdad no me fijé mucho y cogí el primero que vi no compré el que tiene menos olor ni nada el normal el equido monómero normal ya pesta que te cagas ya hemos dicho que mejor huele y luego tiene esta cajita bueno el banano ah tengo los precios aquí si no lo digo espérate sí vale las toallitas me costaron está dando oferta son 500 unidades y me costaron 4,95 o sea que prácticamente un centimo cada una y el líquido como os dije 10 euros y esto donde dejé la tijera porque tiene celo y si no lo voy a poder abrir aquí y aquí deben tener las cosas más delicadas vale en esta cajita viene ay las otras cosas que me peden vale viene esto así separado y pide varias cosas que se me están acabando se me están poniendo pochas también o sea que necesitaba primero os lo voy a enseñar es un esmalte en gel que es el natural white hay varios tipos de blancos que tienen gel y puedes escoger que más te guste y aparte hay de 5 y 10 mililitros hace un montón de años que no tenía blanco y lo quería para hacer nail para poder pintar por encima pegatinas cosas así no tenía y lleva un montón de años y por lo mismo esperando que tal pues no pedí y me pedí el de manicura 24 para ver que tal son los geles de manicura 24 es el único que tengo y el único que me pedí ay es bastante lechoso pensé que iba a ser más opaco vale claro pedí natural white claro que esto está pensado para hacer manicura francesa claro por web no me fijan mucho tampoco vi reviews vale quizás tenía que haber pedido el extreme white que es más blanco blanco o sea blanco como esto vale no me desagrada de todas formas porque mira me hago la manicura francesa no pasa nada gastar lo voy a gastar así que no pasa nada pero bueno ya sabéis algo que el natural white es más lechosito no es opaco voy a dejar aquí esta caja me gusta luego cogí el nail prep porque el que tengo yo que llevo usando años desde que empecé a hacer prácticas y empecé con esto está lleno de mierda por ser una inconsciente y no tener experiencia no limpiar bien el polvo y luego meter del frasco aquí que tengo un polvo de limar y volver a meter o sea está turbio de polvo así que me pedí uno nuevo para que ahora que ya encontré un poco más pues pues hacer bien las cosas así que no se me tiene mierda luego pedí el primer adherente normal no ultra bond no no sé qué dice en caso de congelación no habréis dejado de congelar completamente bueno mira que lo sepáis y este porque no lo pedí porque el otro se me está acabando porque se me cayó tantas veces el bote del primer ese que me venía en el set inicio de comprar al principio de los tiempos de decir es una marca que ya ni existe o sea si me cae tantas veces que he puesto tanto líquido también se me queda un culo entonces pues para tener recambio para cuando se cabe y por fin el pegamento de pittis pensé en comprarme dos botes pero dije no voy a comprar uno y ya y ya compraré porque mira si me gustan los geles de manicura acabaré comprándome más porque la verdad como es una tienda de España pues llegan todas las cosas pero sabéis que mis favoritos no sé si os lo dije alguna vez son los de Madame Glam los de Madame Glam me encantan y estoy bueno porque no probé y por fin tengo pegamento de tips así que por fin me podré hacer las uñas con tips por fin podré pegar piedrecitas y chorradas en las uñas así que y este bueno no voy a abrir porque luego se me seca que se me quedó pegado abierto tiene pincelito entonces es muy cómodo de usar y ya está y esto es todo lo que pedí de cosas que necesitaba la verdad hasta la próxima